En su edición de este mes, Letras Libres, la revista que dirige nuestro buen amigo Enrique Krause, pues dedica su portada a los temas más importantes que están en el centro de las decisiones que tendremos que tomar los mexicanos en este año electoral. Temas como la epidemia de homicidios, la violencia, la discriminación, la inversión en la cultura, la corrupción, en fin, estos temas que están en la discusión diaria en los medios de comunicación y en la opinión pública, yo diría incluso y de forma muy importante en la mesa de todos los mexicanos son temas que se discuten diariamente y uno de ellos es la desigualdad, la desigualdad que en México es un hecho francamente notorio. Hoy el periódico Excelsior, por cierto, dedica su nota principal a la desigualdad geográfica que tenemos en el país. Se ha ido formando, por desgracia, un México de dos regiones claramente diferenciadas, una en la que crece la economía y crece el ingreso per cápita y otro en el que esas mismas cosas se van rezagando. Pero para hablar sobre cómo enfrentar la desigualdad y que es justamente el tema de su artículo en esta edición de la revista Letras Libres, me acompaña en la línea telefónica Luis de la Calle, economista, director general y socio fundador de la consultoría de la calle Madrazo y Mancera, especializada en economía, procesos reglamentarios y asuntos relacionados con el comercio internacional. Estimado Luis, te agradezco mucho que me tomes la llamada. Muy feliz año. Pascal, feliz año. Voy a saludarte. Encantado de estar contigo. Bueno, ¿por qué, aunque sea un poco obvio por la introducción que hice, pero por qué dedicar uno de estos artículos de la revista Letras Libres de este mes de enero al tema de desigualdad? ¿Por qué es importante el tema? Bueno, ha sido importante siempre. Lo que pasa es que lo tenemos un poco escondido bajo el tapete. Hablamos un poco de él. No se discutía mucho, no se analizaba. Se confundía desigualdad con pobreza. En los últimos años ha habido un interés muy señalado, sobre todo en los países desarrollados, para hablar del tema de la desigualdad. Y ese interés está, en parte, explicado por la crisis tan profunda que se tuvo hace 10 años y que se originó en Estados Unidos. Entonces, es un tema muy importante y en México no le hemos dado suficiente atención al tema y hay que hacerlo. Ahora, es un tema que sin duda está en la agenda de los partidos políticos en esta etapa electoral. Yo creo que ya hay algunas propuestas muy concretas para hacerle frente, pero son propuestas que sobre todo ponen al Estado en el centro de la solución de este problema a través de transferencias. Por su lado, Andrés Manuel López Obrador ha hablado de una beca para jóvenes de 3,600 pesos. Ha hablado también de garantizar el ingreso a la universidad. Ricardo Anaya ha hablado de una renta básica universal. Te preguntaría, ¿qué te han parecido hasta el momento las propuestas de los precandidatos a la presidencia para hacer frente a este problema? Bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar es que México es un país suficientemente rico para que pueda resolver sus problemas de pobreza. En el pasado hemos utilizado la supuesta pobreza de México como un pretexto para no hacer las cosas. En México, en realidad, hoy en día se tienen suficientes recursos para ver cómo los asignamos para resolver los problemas de pobreza extrema en todo el país. Y en ese sentido es bienvenido que hayan propuestas por parte de los candidatos. Ya se verá si son más viables o no y cuáles conviene atacar. Efectivamente, la gran mayoría de ellas se refieren a transferencias del Estado a los particulares. Y eso es parte de la solución, pero la solución de fondo no reside en más transferencias por parte del gobierno, sino en crear un ambiente que permita, como dice el exenso de hoy, el crecimiento que se ha dado en algunas regiones del país. Tú dirías, hablando justamente de ese tema, que en las zonas del país en donde se ha dado un mayor crecimiento económico, en donde ha disminuido la pobreza, donde han subido los salarios, ¿es porque han hecho cosas concretas que la otra región del país no ha hecho? Sí, sin duda. O sea, si tú, por ejemplo, vas al Estado de Nuevo León, Nuevo León tiene un nivel de vida parecido al de Portugal. Y en Nuevo León hay, a lo mejor, 100.000 pobres extremos. O sea, uno podría pensar en un programa para erradicar la pobreza extrema en Nuevo León en pocos años. Y en Nuevo León han tenido éxito por varias razones. No es casualidad que Nuevo León tenga éxito. Nos lo han venido trabajando hace muchos años y han crecido de una manera muy importante. Entonces, la elección no es tanto cómo le hacemos para que Nuevo León y Querétaro se parezcan a Chiapas o a Oaxaca, sino al revés. Cómo le hacemos para que Oaxaca y Chiapas tengan las condiciones que les permita dislumbrar un crecimiento y una creación de riqueza como la que tiene Nuevo León. A ver, tú pones sobre la mesa en este artículo, que mucho le recomiendo a nuestra audiencia que lo lea, tres temas que hay que atacar para reducir la desigualdad. Hablas de la extorsión, de la corrupción y de la informalidad. Efectivamente, porque uno muchas veces piensa que la desigualdad es producto de las fuerzas del mercado, de la forma como funciona la economía. Y efectivamente, el mercado puede crear desigualdad, no cadrúa. Pero no son las razones fundamentales. Las razones fundamentales en México están relacionadas con un esquema de extorsión. La economía de la extorsión en México es muy extendida. En cuanto empiezas a tener éxito con una pequeña empresa, te empiezan a extorsionar. Te extorsiona el sindicato, luego te extorsiona el inspector de salud, el laboral, luego el de protección civil, el municipal, luego el federal. Luego te extorsiona la policía, luego te extorsiona el cine organizado. Entonces, la extorsión se convierte en el principal obstáculo para la creación de valor. Y lo que es peor, las pequeñas y medianas empresas son mucho más sujetas a extorsión que las grandes. Entonces, el sistema de extorsión crea una ventaja compartida para las empresas grandes y eso hace que la desigualdad aumente, no disminuya. Y la corrupción es lo mismo, no solamente el efecto de que la corrupción le merma recursos al Estado que podrían utilizarse para hospitales, escuelas, puentes, etcétera, sino que un sistema corrupto implica que no hay una protección a los derechos de propiedad y cuando no se protege la propiedad es imposible crear riqueza. Y finalmente la informalidad se convierte en una tampa. Las empresas que tienen la informalidad nunca pueden llevar a tener los niveles de excelencia, de productividad que requerirían para realmente crear suficiente valor para disminuir la desigualdad. Tú escribes en el artículo, la única manera de disminuir la desigualdad de forma sostenible es con el aumento generalizado de la productividad. Ello ocurrirá sólo cuando se pueda garantizar la movilidad, de tal suerte que los factores de la producción, dedicados a actividades que generan bajo valor agregado, puedan mudarse a otras de un valor más alto. El Estado de Derecho es imprescindible para lograrlo. ¿A qué te refieres con movilidad? Es que cuando se discuten estos temas, además generalmente las analistas enfatizan la flexibilidad y dicen necesitamos un sistema laboral flexible. Y no es cierto, lo que necesitamos es un sistema laboral, un sistema productivo donde haya movilidad, donde uno pueda cambiar. Si no cambiamos, vamos a seguir produciendo exactamente el mismo valor que producíamos antes. Pues tienes que cambiarte de ciudad, tienes que cambiarte de actividad, tienes que cambiar de profesión. Pero el cambio solo sucede si tienes certidumbre de que puedes hacerlo y de que no vas a perder en la transición. Y por eso se requiere el Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho te queda atrapado en el sistema de producción antiguo, entonces perpetúas la desigualdad y la pobreza. ¿Tú ves una oportunidad en esta temporada electoral de poner estos temas a discusión sobre la mesa, de ir más allá de las viejas soluciones que se han planteado para superar la desigualdad? Yo creo que sí, porque ahora hay un interés en México que no se tenía antes en materia de Estado de Derecho y de corrupción. Y hay casi un consenso de analistas de todos los signos políticos de que esos problemas son muy graves. Lo que tenemos que insistir es que esos problemas de extorsión, de informalidad, de corrupción, están ligados al sistema político y que los políticos, por lo tanto, tienen una responsabilidad muy grande de transformar el sistema para que tengamos un sistema más justo y un sistema más igualitario. Porque en el fondo lo que dice el artículo es que la igualdad que importa es la igualdad en el respeto a los demás. Es un país que se moderniza y que crece que es un país que trata a todos sus ciudadanos de manera pareja. Y en México lo que tenemos que aspirar es precisamente a tener ese respeto, esa igualdad en el respeto a los demás, que en México hoy día no tenemos. Pues Luis de la Calle, muy interesante el artículo que se puede encontrar en la edición de enero de la revista Letras Libres. Te agradezco mucho que lo hayas comentado con nosotros. Encantado, Pascal. Buenos días. Así a tu radio. Gracias. Feliz año. Un fuerte abrazo. Ahí está Luis de la Calle. Se llama ¿Cómo enfrentar la desigualdad? Aparece, como le digo, en la edición de enero de Letras Libres. ¿Cómo enfrentar la desigualdad?